Familiares y amigos de la menor Camila Sofía Salguero de 8 años, quien murió luego de caer de un juego mecánico, se reunieron la mañana de este miércoles 10 de abril en la casa comunal de la comunidad Valle de Oro para velar sus restos. El juego mecánico de donde la menor cayó estaba instalado dentro de la escuela parroquial Corazón de María, donde la menor estudiaba. Los juegos fueron instalados la semana pasada para celebrar los intramuros de la institución educativa. El tío de Camila exige se encuentre responsable del fatal accidente y acusa a la escuela de no haber comunicado lo sucedido de manera inmediata. Miren, familia de Camila, ha sucedido esto. Hasta ahorita nadie dice nada. Por la mañana el único que se hizo presente fue el alcalde de San Salvador, donde él ha mostrado su apoyo con nosotros. Y nosotros no necesitamos ayuda económica. Lo que necesitamos es justicia. Que este caso no quede archivado como hacen todos los casos. Por su parte, Javier Alberto Salguero, padre de Camila, ha mencionado que él recibió la noticia por una amiga y no por las autoridades del centro educativo. Quise que en el cuarto de la escuela en ningún momento no han comentado nada de cómo fueron los casos. En ningún momento me di cuenta por una amiga que me habló. La niña de ella le marcó por teléfono a ella. La niña de ella es una niña grande, solo le decía una de Camila. La niña que se llama Camila. Entonces también vino a llamar a la escuela porque una Camila se ha caído. Entonces cuando marqué a la escuela, incluso la secretaria ni sabía tampoco ni nombre completo de la niña. Y cosas que tiene un archivo donde está el número de teléfono, la dirección. Todo el número de teléfono. Tende a uno como padre. La escuela la puede avisar en un momento. La Fiscalía General de la República informó que ya se abrió una investigación por este caso para deducir responsabilidades, ya que testigos afirman que la menor cayó de la rueda porque los operarios la manejaban a gran velocidad. Este es un informe de la prensagráfica.com.